Hola, ¿cómo están? Seguramente ustedes ya conocen esto. Realidad virtual, inteligencia artificial y hasta realidad aumentada a través de Instagram. Nosotros somos 3 Govied, una startup colombiana la cual apoya los procesos de transformación digital de las empresas con estas tecnologías y nuestro conocimiento. De forma estratégica, llevamos procesos de innovación, creamos nuevos productos y mejoramos la industria. A través de nuestro proceso de consultivo donde encontramos las necesidades, en donde estas tecnologías realmente van a incrementar el valor del negocio, aumentar las ventas o mejorar un proceso, es donde nosotros como 3 Govied, creamos e impactamos a todas estas compañías. Gracias.